hoy enriqueciendo nuestro espíritu y nuestros conocimientos aquí. Bueno, pues entonces sin más, empezamos la presentación de este libro de Gisela Espinosa, Vivir para el Surco, Trabajo y Derechos en el Valle de San Quintín, que está coordinado por Gisela Espinosa, Esther Ramírez González y Amalia Tello Torralba. Y para presentar este libro están aquí Miguel Ángel Paz Carrasco, él es agrónomo, doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, coordinador de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC. Ellos participan en la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras y Jornaleros Agrícolas y también en la Red de Justicia Transnacional para Trabajadores Migrantes. En el primer caso principalmente con trabajadores agrícolas, perdón, con jornaleros agrícolas y en el segundo caso es principalmente con trabajadores temporales que van a Canadá y hacia Estados Unidos. Aquí de este lado tengo también a Amaranta Correjo Hernández, ella es feminista interdisciplinaria, doctora en estudios latinoamericanos por la UAM, catedrática con ACID, adscrita aquí al centro, al CESMECA, y forma parte del Grupo Tierra, junto con la doctora Mercedes Olivera, Mauricio Arellano Nucamendi y Blanca y yo. Ella es apasionada por la comunicación radical y el estudio de las emociones sociales y el día de hoy también nos va a estar comentando el libro. Y Gisela, voy a leer su reseña elaborada por ella misma. Bueno, Gisela es licenciada en Economía y maestra en Desarrollo Rural y doctora en Antropología. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado sus investigaciones y publicaciones en torno a dos campos, los estudios rurales y los estudios de género, a veces separados y a veces articulados. Privilegía el uso de metodologías de investigación participativa y colaborativa. En el campo de los estudios de género ha abordado la historia de los feminismos mexicanos, salud, derechos reproductivos y mortalidad materna, violencia, mujeres rurales y alimentación, migración y trabajo jornalero. Entre sus publicaciones de género se hallan los libros Cuatro Vertientes del Feminismo en México, Diversidad de Rutas y Cruce de Caminos, Un Fantasma Recorre el Siglo, Luchas Feministas en México, de 1910 a 2010, coordinado con ANALAU, y la serie Vida y Milagros de Mujeres Indígenas, que recoge seis experiencias de organización y lucha de mujeres indígenas contra la violencia y por la salud. Y esta fue realizada junto con Gloria Carmona de Alba. Bueno, pues sin más, empezamos con la presentación. No sé si definimos quién quiere empezar. Entonces le damos primero la palabra a Miguel Ángel Paz Carrasco para la presentación del libro. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios, por esta posibilidad de acompañar aquí en la mesa a Gisela, como una de las compañeras coordinadoras de Vivir para el Surco. Hace un rato que estaba ya de camino acá para el centro, me veían mis compañeros y compañeras el libro y me decían, oye, ¿qué tal está el libro de Gisela? y me ideologiaban y me dio una mirada rápida. ¿Qué opinas? Y yo como, bueno, ¿qué opino? Y pensaba realmente, le dije, mira, yo creo que el libro se puede nombrar de una manera y tiene que ver, es un libro polifónico, es una polifonía. Yo creo que un libro que no solo logra expresar de manera tan viva, tan contundente, darle el lugar a las propias jornaleras y jornaleros que dan su testimonio de vida, pero también sus propias experiencias, sus propias perspectivas y miradas de lo que han sido los procesos sociales, los procesos organizativos, a partir de lo que Gisela nombra la primavera de San Quintín, como muchas otras primaveras que vivimos en el campo o en los campos mexicanos, pero que muchas veces quedan invisibilizados, quedan sin la posibilidad de que alguien se dé a la tarea de dar resonancia, de ayudar, de contribuir para que esas muchas voces puedan ser escuchadas en diferentes espacios. Entonces, yo realmente creo que, yo creo que la característica para mí fundamental de este libro, si uno lo tuviera que decir en pocas palabras, es eso, yo creo que Gisela, Esther y Amalia, quienes coordinan este libro, quienes coordinan esta investigación en colaboración, logran eso, logran que la voz fundamental sea la voz de las mujeres jornaleras, pero también reconociendo esta condición relacional del género, también permiten que los hombres puedan dar su propia voz. Hace unas semanas con Mauricio, compañero nuestro de trabajo, de diferentes espacios, me hizo la propuesta, la amable invitación para comentar el libro y era muy interesante porque tenía apenas unos 10 días que iba regresando de una estancia en Sinaloa y en Sonora, donde había estado específicamente en Benito Juárez, en Sinaloa, en el Valle de Culiacán y luego en Estación Pesqueira y en el poblado Miguel Alemán, que está en la costa de Hermosillo. Y bueno, pues entonces era muy curioso decir, está muy bien, le digo Mau, porque justo acabo de estar hace unos días en Sinaloa y en Sonora y seguramente mucho de lo que está en el libro va a tener resonancia con lo que hemos vivido recientemente. Y el viernes pasado, justo cuando empecé la lectura del libro, ocurrían cosas muy interesantes que quisiera compartir, que tienen que ver con la propia actualidad que tiene este trabajo. Era que el viernes se estaba nombrando formalmente la sección número 5 del Sindicato Independiente Democrático Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas en Jalisco. Y decía, también es como que una coyuntura muy especial porque justo cuando se integra esta nueva sección del Sindicato Independiente empezaba la lectura y por otro lado, con un grupo de compañeras y de compañeros que trabajamos en redes, en redes con migrantes, con personas migrantes, estábamos en la posibilidad de hacer llegar al INE para el segundo debate del pasado domingo, alguna batería, alguna serie de preguntas que hicieran referencia a la condición de los migrantes internos y específicamente a la situación que enfrentan, pues no lo sabemos, si dos millones de personas jornaleras en nuestro país o como podemos tener en otros estudios, cuatro, cinco, en fin, creo que esa imposibilidad de tener un número de cuantas jornaleras y jornaleros hay en nuestro país, justo lo que nos está manifestando es que es un sector de la población rural, es un sector de la población campesina, los trabajadores asalariados del campo que están totalmente invisibles, que están totalmente excluidos de la política pública del campo mexicano, más allá del programa de apoyo a jornaleros agrícolas, que por cierto, en los últimos años ha venido disminuyendo el presupuesto para la población jornalera. Entonces, eran dos acontecimientos que para mí hacían mucho eco y que servían como de telón para la lectura del libro de Esther, de Amalia y de Gisela. Entonces, yo quisiera compartir básicamente dos reflexiones con ustedes en esta tarde. La primera tiene que ver con, digamos, una parte del libro que aunque muchas veces muchas veces pareciera que no es tan importante, en este caso, la introducción corta que ha preparado Gisela, me parece sumamente importante por varias razones. Primero, porque nos comparte cuál fue el caminar, cuál fue la experiencia que se vivió para poder desarrollar, para poder llevar a cabo esta investigación colaborativa. Y yo creo que ahí hay una cuestión sumamente rica. Cuando Gisela nos platica cómo este trabajo tiene sus orígenes hace ya algunos años, pero más recientemente como parte de una iniciativa de recuperación de experiencias de mujeres que participan en las casas de apoyo a CAMIS, casas de apoyo a mujeres indígenas, pues llega a San Quintín y cómo realizan un primer ejercicio que le conecta con este grupo de mujeres que hoy forman parte de esta asociación, de esta agrupación que es Mujeres en Defensa de la Mujer Naxiní. No sé si lo pronuncio bien. Nací. Nací. Nací, bueno. Yo aquí como que le metí el tono más maya de que, ¿verdad? Yo también le ponía. Nací con este grupo de las mujeres, de las mujeres Nací. Y además, en una coyuntura histórica muy importante para el campo mexicano y por supuesto para los movimientos campesinos, para los movimientos de trabajadores agrícolas en el norte del país. Y es la revuelta, es la rebelión de San Quintín de marzo del 2015. Si ustedes, cuando tengan este libro y puedan disfrutarlo, se van a dar cuenta que los testimonios son muy frescos, son muy recientes. Prácticamente el conjunto de 20 entrevistas que realiza este equipo se produce en el 2016. Entonces, entiendo que cuando nos comparte el camino que llevaron a cabo este taller de análisis y procesamiento, habrá sido apenas el año pasado, en el 2017. Entonces, tenemos un trabajo que es realmente muy, muy reciente, que es muy actual, que las voces son nuevas y que nos permiten también recuperar las miradas que tienen las jornaleras y jornaleros prácticamente a un año, a un año de la rebelión, a un año de la revuelta. En 2016, cuando ya se estaba viviendo una fractura profunda en el Sindicato Nacional Independiente y cuando ya estábamos ante dos actores políticos, el Sindicato Nacional Independiente y, por otro lado, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en estos prácticamente 2016 y 2017. Y muy recientemente, acompañándoles en Zacatepec, cuando la sección de Morelos del sindicato toma el ingenio. Entonces, realmente uno se encuentra con un actor, con un actor social, con un actor político que surge de esta revuelta, de esta rebelión del 2015 y que vive un proceso crítico, que vive un proceso dramático de fracturas, pero también un proceso que hoy está vivo, que hoy se está multiplicando con la creación formal de nuevas secciones en el país y donde resulta muy importante recuperar cuál es a un año y poco más de un año la mirada, el balance que hacen quienes participaron directamente de todo este movimiento de protesta, de rebelión, que como lo plantean las autoras, logró por primera vez sentar a un conjunto de actores que difícilmente se pueden sentar ante la convocatoria de un actor marginal, de un actor invisibilizado, de un actor excluido, como son las trabajadoras agrícolas. Haberle sentado a representantes de la cadena de agroexportación, junto con representantes de los tres niveles de gobiernos, es realmente un suceso muy importante que por supuesto impactó en el país, pero del que luego tenemos muy pocas noticias, sabemos muy poco qué es lo que quedó, qué es lo que pudo, qué es lo que ha podido persistir y qué es lo que ha continuado y cómo esto impactó en la vida de quienes lo vivieron directamente. Entonces, creo que la introducción nos ofrece un camino, un camino como se plantea, de incertidumbres, de riesgos en relación a lo que puede ser una investigación tradicional, convencional, pero que al final permite eso, permite lograr esta coparticipación, esta colaboración, el ser compañeras, mujeres que lograron compartir el pan de la alegría, el pan de las tortillas, el pan de los talleres, para esta inquietud común de poder, como muy bien lo plantea Gisela, coproducir conocimientos. Y por último, en relación a este primer planteamiento, el sentido político, el propósito político que tiene esta forma, este planteamiento de investigación colaborativa, como bien lo plantean, no solamente se trata de la coproducción de conocimientos, sino fundamentalmente se trata de la coproducción de praxis, en palabras de Gisela. Entonces, no se trataba únicamente de tener un memorial, un recuento, que ya de por sí puede ser valioso, esta polifonía que hoy tenemos, sino sobre todo a partir de un proceso de investigación colaborativa, poder ofrecer a las mujeres jornaleras del Valle de San Quintín y de los sindicatos y de las organizaciones que en un momento formaron parte de esta alianza, un instrumento de lucha y de emancipación, como lo plantean con esas palabras. No se trata solamente de entender la investigación como un proceso que permite producir conocimientos, sino sobre todo como un proceso y una experiencia que al final permite tener a las mujeres y a quienes participaron de este proceso, de una herramienta y de un instrumento que ayudará a sus procesos de reflexión y a sus procesos de interlocución con los múltiples actores con los que ellas estarán sentadas, no solamente como mujeres en defensa de la mujer, sino también como parte de la radiodifusora en el Valle de San Quintín. Entonces, esa es como una primera recomendación que yo haría, es un primer reconocimiento de una introducción de una lectura muy sencilla, pero de una profundidad metodológica y de una profundidad política que vale mucho la pena y que muchas veces no la logramos tener en libros porque nos perdemos en un mundo de conceptos y de planteamientos que al final nos hacen distraernos de los sentidos epistemológicos y de los sentidos políticos de una investigación de esta naturaleza. Y por último, lo que también puedo recuperar del texto en su conjunto, más allá de la introducción que nos da cuenta de todo lo que se vivió, es esta estructura que me parece también muy potente, muy sugerente. Ustedes lo van a poder observar. Tenemos una primera parte que son las aproximaciones al Valle de San Quintín. Es muy rico, es muy interesante porque Gisela va narrando, Gisela va problematizando cómo se transforma de manera tan intensa, de manera tan violenta, un valle que en los años 70 lucía o parecía prácticamente desértico o semidesértico y que décadas después se convierte eso en un enclave de agroexportación fundamental en la economía agrícola del país, pero también en el escenario de luchas recientes, de luchas contemporáneas de los trabajadores y de las trabajadoras agrícolas que logran confluir en el 2015 no solamente como trabajadoras y trabajadores asalariados, sino también como pobladoras y como pobladores. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante que no me parece secundaria y es que el libro, tanto en este conjunto de testimonios, reúne también diferentes miradas, son diferentes voces, son también diferentes miradas desde grupos de edad. Hay quienes tienen 17 años, si mal no recuerdo, hasta mujeres adultas que están cerca, que están pasando los 60. Hay voces de mujeres y de hombres que pertenecen a diferentes pueblos indígenas, pero también está la voz de mujeres y de hombres campesinos. Tenemos al menos las voces, las miradas de tres generaciones de jornaleras y de jornaleros agrícolas. Las mismas autoras, Amalia y Esther, forman parte de esa generación que en los años 80 llega al Valle de San Quintín, que les toca vivir en carne propia todo este sistema de explotación laboral, de exclusión, de discriminación como aparece y se describe y se analiza en la segunda parte, y que de diferente manera logran salir de la dinámica del trabajo jornalero para ubicarse más bien ahora desde espacios de organización, de reflexión, de lucha con sus compañeras mujeres jornaleras. La segunda parte es una parte también riquísima que ustedes van a leer también de una manera así muy conmovedora, donde van a encontrar datos muy claros en el que podemos conectarnos con la vida, con la forma de reproducción de la vida de jornaleras y de jornaleros, tanto en los ranchos, tanto en los campos agrícolas, viviendo en los campamentos, en las galeras, diferentes nombres que se le dan, y también de quienes ya viven en los asentamientos, de quienes ya viven en San Quintín. Entonces, trabajo, derechos y la segunda parte, se me va algún, se me va un, aquí la tengo, perdón, se me faltaba, sí, aquí está, vida, perdón, vida, trabajo y derechos. Entonces, es este trabajo etnográfico, sociológico, de análisis económico, que a partir de la vida de jornaleras y de jornaleros, nos permite adentrarnos a este mundo de la economía global, este mundo de los mercados laborales globales, segmentados como lo plantea Gisela, pero escuchando el testimonio, el testimonio desde la cotidianidad de quienes protagonizan. Y por último, también sumamente rico, el último, la tercera parte de las voces jornaleras, que ustedes ahí van a tener, yo creo que la oportunidad de, en este, en esta recopilación de testimonios, de ir al que se les pueda antojar más, si quieren mirar cómo desde San Quintín se convierte en una plataforma para vivir un nuevo ciclo, un nuevo proceso de migración, en el norte pueden encontrar el testimonio de un jornalero. Si ustedes quieren, quieren encontrar la forma como ocurre en el día a día, la explotación que arranca la vida a las jornaleras y los jornaleros, que los convierte en vidas para el surco, lo van a tener a la mano. Entonces, bueno, creo que esta estructura es sumamente rico, esta primera aproximación al Valle de San Quintín, esta mirada socio-histórica para entender un valle como un escenario donde confluyen numerosas dinámicas, que vive procesos intensos de transformación. Luego, poder entrar a la vida diaria de jornaleras y de jornaleros, escuchando las voces, recuperando sus testimonios. Y por último, toda esta selección de los testimonios, creo que es una forma riquísima que aporta mucho en esta coyuntura. Pues nada más. Muchas gracias a Miguel Paz Carrasco. Y ahora le damos la palabra a Maranta Cornejo Hernández, digo por los que llegaron tarde y no estuvieron en la presentación. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo sé que hace mucho calor, pero si de repente sienten que se duermen, allá atrás hay café, hay fruta para tener un poco de sacarosa, allá afuera hay agua. Y bueno, yo haré algunos comentarios desde la muy grande emoción que me da conocer el nuevo libro de Gisela, que no es sólo de Gisela, es de las compañeras, está coordinado por Gisela, por Esther, por Amalia, está como coautor Juan Manuel, que también está aquí, está por ahí escondido, pero es parte de las personas que participaron, que participaron activamente, que como ya dijo Miguel, cuando lean este libro, reconocerán, bueno, yo reconozco lo que es un trabajo colaborativo, dando clases, estando en el posgrado de intervención, yo decía, este libro nos llegó cuando ya no están las estudiantes de maestría, porque creo que nos hubiera aportado muchas luces de cómo se hace este trabajo, más allá de lo que podemos leer y platicarles, porque hay toda una reconstrucción de las bondades, pero también de los tropiezos que nos quedamos cuando estamos haciendo este tipo de trabajos. Yo no escribí nada, hice unas notas a las cuales titulé de la fatiga y el dolor a la esperanza, porque siento que es así el camino, esto que tú decías Miguel Ángel, las voces de las y los jornaleros, que están… yo lo dividí en dos partes al libro, en la segunda parte, que son todos los testimonios, las entrevistas, ya es la transcripción de las entrevistas, que también tiene un trabajo muy intenso en la edición de las entrevistas, me llevaba de que se me estrujaba el corazón a tener luces de esperanza y que bueno, voy a explicar al ratito cómo yo fui reconstruyendo esa esperanza a partir de la lectura del libro. Esta… la lectura la hice de manera así como un poco maniática, empecé a leerla y después ya no podía parar, tenía que hacer otras cosas y la verdad es que no quería parar porque me atrapó el libro, porque había muchas interpelaciones, se lo comentaba a Gisela, muchas interpelaciones, porque justo leí este libro cuando preparaba, estaba preparando sesiones para un seminario sobre investigación feminista en la América Latina, cuando estaba escribiendo una ponencia y cuando, bueno, permanentemente así es la vida, buscar prefiguraciones de cambios. entonces me interpeló mucho este libro, entonces bueno, fue una lectura combinada que yo lo dividí en dos partes al libro porque siento que en la segunda parte están, ya dije, los testimonios a partir de las experiencias, que además también es muy didáctico de cómo hacer entrevistas, cenar al principio cómo se prepararon y tal, pero después cada una de las entrevistadoras va presentando su manera de hacerlo y no es fácil, no es fácil para alguien que dice yo no tengo la formación, bueno, pues difícilmente a menos que estudiemos periodismo o algo así, tenemos una formación para ir a hacer entrevistas. Entonces es muy interesante cómo van, ellas van desarrollando las preguntas, aunque se pusieron de acuerdo sobre cuáles iban a ser, cómo las presentan, cómo van desarrollando una sensibilidad para recoger, generar esta información. Esta es la segunda parte. La primera parte, yo la visualicé así porque es ya, no sólo la sistematización de todo lo que hubo en las entrevistas, en los talleres, en la observación de campo, sino que es una metabolización realmente. También yo pensaba mucho en las y los estudiantes con quienes trabajaba justo en este seminario, porque ahí es como ver, de tener un cúmulo de entrevistas con mucha información, muy rica, muy compleja, muy densa, cómo se va a sistematizar eso, cómo se va a hacer analíticamente, creo que es un texto que puede servir mucho para quienes están en formación. Y bueno, trabajando desde el feminismo, la pregunta que me hacían mis estudiantes, míos de mí, qué es eso de la investigación feminista, por qué es feminista, qué tiene de diferente, sólo una adjetivación o a qué se refiere. Y yo estaba leyendo este libro, entonces llegaba apasionada y les contaba algunas cosas, porque justo una de las características de la investigación que se dice feminista es que es descriptiva, analítica y transformadora. Y por eso yo hablaba de que pasamos de la fatiga y el dolor a la esperanza. Esto que tú decías, un trabajo colaborativo, que no es solamente vamos a participar todo mundo y vamos a recabar la información y vamos a hacer el análisis, la colaboración tiene que ver en buscar los caminos de cambio y creo que justo ese análisis que van construyendo las compañeras, esa formación que fueron adquiriendo y desarrollando y que ya se les quedó y que seguramente transmitirán, es parte de la transformación y es una de las características de cierta investigación feminista desde las ciencias sociales. Y bueno, otra de las características es un trabajo interdisciplinario, ya lo decías tú Miguel Ángel hacia el final, es sociológico, es antropológico, tiene… ahí hay… más allá de la imbricación de disciplinas, tiene que ver con este horizonte de colaboración, de trabajar en equipo, de reconocer que sí, que hay diferencias, hay jerarquías, pero a partir de eso se trabaja y eso se complejiza y eso está aquí problematizado en el libro. Entonces, bueno, yo adoro este libro desde ya y a mí me ayudará mucho para cuando tenga que dar clases y queramos ver, conocer un trabajo de colaboración desde una postura feminista que yo no sé si así se reconozcan ustedes, pero yo ya las reconocí como feministas y a mí me va a ayudar mucho. ¿Qué más? Otra de las interpelaciones que me hacía trabajando desde el feminismo teórico tiene que ver con esta construcción de la objetividad. Discutíamos mucho en este curso, estaban así con el susto de, bueno, pero entonces el feminismo se trata de pura subjetividad o de qué estamos hablando y era no, es de ver cómo se construye la objetividad. La objetividad se ha dicho desde una academia hegemónica positivista es tomar una distancia de los sujetos o el objeto o el problema y entonces ya ahí yo ya no me afecta, no afecta nada de lo mío al análisis, a la descripción y no, justo este cúmulo de voces que están en el libro es justo lo que construye, nos diría Haraway, una objetividad fuerte, porque hay diferentes miradas, distintas, distintos análisis de una misma realidad y cómo se va reconstruyendo la realidad. Entonces, ¿qué es el Valle de San Quintín? Pues hay muchos valles que en realidad conforman uno solo. Entonces, de nuevo, eso a mí me interpeló como docente en la investigación feminista. Después, siento que reconozco en este libro que hay una… en esta prefiguración de lo transformador, hoy lo comentaba en otro espacio con las compañeras, la potencia que tiene el reconocerse como sujetas con voz, ¿no? Entonces, bueno, las y los jornaleros pasan de la inundación de su experiencia a hacer un análisis y creo que en el momento en que estamos en la posibilidad de hacer eso, estamos transformando porque vamos tomando conciencia de que esas realidades que estamos viviendo no son algo natural o bueno, pues las estamos sufriendo, es algo que se ha construido socialmente y por lo tanto se puede y se debe cambiar, ¿no? Y bueno, algunas de estas realidades son el racismo y el colonialismo, que como ya dijo Miguel Ángel, pues en el Valle de San Quintín hay distintas personas que tienen procedencias variadas, incluso dentro de los mismos jornaleros, jornaleras, hay una discriminación muy impresionante, ¿no? O sea, quien viene de Oaxaca, aunque no venga de allá, pero como su familia es de allá, entonces los tratan con mayor violencia, ¿no? Un racismo muy, muy fuerte y entonces cómo se van generando distintos tipos de violencia desde la estigmatización. Entonces, bueno, que la gente a la hora de estar eso, enunciando, narrándolo, estar escuchándose y seguramente cuando se hicieron los talleres se dieron cuenta de que esta era una realidad que estaba sucediendo, ¿no? Que justo la vida, los derechos y el trabajo no se pueden separar, no se trata sólo de una cuestión de los derechos ni de cómo estamos percibiendo la realidad, sino que esto tiene que ver con una cuestión económica que está imbrincada con procesos de intersubjetivación y con un cúmulo de derechos incumplidos y violentados. Esa es una cosa. Las otras interpelaciones ya más, mucho más personales que yo tuve a partir de mi lectura es sobre la cuestión de la cotidianidad y bueno, finalmente el título del libro Vivir para el Surco está cabalmente cumplido porque en todos estos testimonios, en los análisis, yo fui sintiendo y lo digo así tal cual, sintiendo desde la piel, por eso hablaba de la fatiga y el dolor, sintiendo cómo es este vivir para el surco, ¿no? O sea, este pesar de levantarse muy temprano, largas jornadas de trabajo, tener que llevar sus propios instrumentos, no tener ningún derecho laboral de todos los que se supone que tienen, desconocer que existen los sindicatos, que ese es un sindicato, pues no, no tengo la idea, el seguro social, eso es sólo lo médico, o sea, hay mucho, mucho ahí, mucho desconocimiento y no por falta de voluntad, sino por un sistema violento que no permite el acceso a la información y después regresar a la casa y poder convivir con los hijos unas cuantas horas, ¿no? Entonces, este vivir para el surco, esta cotidianidad, está muy bien lograda en las dos partes del libro, vivir para el surco es trabajar, dedicarle todo el día al trabajo y a un trabajo en estas condiciones. Después, estas condiciones, yo reconozco también a partir de la lectura que van van relatando lo que comentaba en la mañana, cómo están trastocadas estas cadenas de cuidados, ¿no? Para mí era muy impresionante tomar conciencia de qué es lo que pasa con las niñas y los niños, pues yo pensaba, pues de repente se las dejan a las mamás o a las tías, no, se las dejan a las vecinas, a veces es un trabajo que pagan, a veces no, la guardería, ¿qué es eso? ¿Cuál guardería? Ah, sí, se supone que tenemos guardería, pero la guardería queda súper lejos, entonces, cómo toda esta vulneración a los derechos laborales, a los derechos básicos humanos, va configurando experiencias de vida que a pesar de ello, y ahí es donde yo paso a la esperanza, justo en el platicar, en el compartir, en el día a día, en las entrevistas, en los talleres, se van prefigurando horizontes de cambio y sobre todo de esperanza, y uno de ellos es lo que yo anoté como la emergencia de lo común, cuando va saliendo lo común, y voy a leer un cachito de libro que dice, empiezo la cita, la creación de lo común ha sido condición para disputar a los establecidos, así sea, a las personas establecidas, así sea, desde una posición desventajosa, no sólo la propiedad territorial para vivienda o el agua, sino los criterios del injusto orden social, laboral, político, étnico y de género, la elaboración de lo común se potencia con el cambio de residencia de los campamentos a las colonias populares, con el acceso creciente de las nuevas generaciones a la educación media y superior, con la experiencia laboral y sindical en Estados Unidos y mediante la comunicación informal y horizontal del malestar social de cómo resolver mil y un problemas, todo ello va incubando subjetividades e identidades insumisas y lazos comunitarios que permiten actuar a la colectividad como tal. Entonces, tenemos una situación catastrófica, ya lo dije, hay una vulneración de derechos, hay un desconocimiento de ellos y sin embargo, la gente está reaccionando y esto me pareció fundamental, o sea, una identidad de insumisión y no es sólo una insumisión de me voy a revelar y a ver qué pasa, sino de crear lazos comunitarios. Entonces, aquí es donde veo este cambio transformador en la enunciación, en el reconocerme ya como una persona con capacidad de transformar, de irrumpir en lo social y en lo político. Y después, pues esto finalmente se puede prefigurar como un freno hacia el despojo capitalista. Es que, se los tengo que ver porque me gustó mucho, mucho esto, porque justo no es, es una visión de lo común, de lo comunitario, lo colectivo, en un espacio donde si bien es cierto vienen de culturas indígenas, no está dicho que tengan que vivir colectivamente, de hecho, cuando se leen las entrevistas se ve que hay ahí un des… pues está deshaciendo el tejido social y sin embargo pervive. Y nos dice en otra parte del libro un poco más adelante, sólo la organización, la resistencia y la lucha de las y los jornaleros contiene al capital en su sed de ganancias y logra mejorar un poco la vida de las y los asalariados al campo. Entonces, no obstante, este vivir para el surco es dedicarle la mayor parte del día al trabajo, en el traslado, en el trabajo en sí mismo, el ir y venir y tal, aún así se dedican y le dan tiempo un poco a la organización en la colonia, pocas, pero sobre todo estas, como lo llaman, las grietas del tiempo laboral, el encontrarse y platicar. Entonces, la potencia justo de esta comunicación informal y de ahí ir tejiendo redes, ir politizando esos malestares. Entonces, bueno, yo sólo terminaré diciendo que, coincido con Miguel Ángel, que vivir para el surco es un contundente balance sobre la realidad del incumplimiento de los derechos laborales y cómo esto se torna y torna en quiméricas las aspiraciones de vida de las y los jornaleros. Sin embargo, es desde estas fracturas en el corazón que son rezanadas por el trabajo comprometido de las NACI, junto con Gisela y Juan Manuel y las chicas que ayudaron a transcribir las entrevistas. Entonces, yo agradezco mucho el esfuerzo del trabajo, que como dije, eso ya es una transformación en lo político, en lo social para las personas implicadas, pero que después viene y puede ser una inspiración también para quienes estamos haciendo formación en investigación social y desde una postura feminista o no. Gracias. Pues muchas gracias Amaranta y pues ahora sí que pasamos el libro a una de las coautoras. No, el libro, ¿no? Perdón, el micrófono para que hable del libro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a los jóvenes que nos acompañan. Lo primero que quiero y no es de cajón es agradecer al Grupo Tierra que me invitó a compartir con ustedes esta investigación, este libro, este resultado de este trabajo, pues a la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera y a la propia Mercedes Olivera que está aquí y que también estuvo muy interesada en que yo viniera por acá al CESMECA y a la Universidad de Ciencias y Artes de aquí de Chiapas porque pues todo es lo que la conjunción de todo hace posible que estemos aquí reunidas y reunidos y que podamos compartir algunas reflexiones sobre esto, ¿no? Yo pienso que en el libro hay dos grandes temas, bueno, a lo mejor tres, pero visualizo así como dos los más los que quizá podemos poner hoy sobre la mesa. El primero, pues los dos, Miguel Ángel y Amaranta, a quienes también agradezco su lectura y sus comentarios, me gustaron muchísimo. Bueno, el primero tiene que ver con el proceso de elaboración de esto que acaba siendo un libro, es decir, con una metodología que a veces llamamos colaborativa de la que hablaré más adelante, pero me parece que es todo un tema. para mí fue una experiencia novedosa a pesar de que había tenido ya algunas otras experiencias de investigación participativa e incluso en cierto nivel investigación colaborativa. Entonces, sí creo que hay como para mí novedades, novedades cuando menos para mí. Y el otro punto pues es el resultado, es qué pasa con el tema que nos convocó, qué pasa con ese problema. Entonces, voy a hablar primero sobre el primero. Como amaranta, para quienes trabajamos en la academia, el tema de la investigación colaborativa o la propuesta de investigación colaborativa ha sido en los últimos años muy recurrente, mucha gente quiere hacer investigación colaborativa y sin embargo, no es fácil, los cómos no están claros o ahora intervención. A mí no me gusta mucho la palabra intervención, pero digamos, todo mundo o mucha gente se propone investigar no sólo para generar conocimiento, sino para colaborar a que se fortalezcan ciertos procesos de transformación. Yo también, yo también tengo esa preocupación personal y académica y pienso que en este caso se generó cuando, yo fui a San Quintín en 2012 por primera vez y allí pues la primera vez que estuve a mí me impresionó mucho porque yo llegué con las mujeres en defensa de la mujer y las mujeres en defensa de la mujer que son de una casa de la mujer indígena como dijo Miguel Ángel y yo ya había estado en otras casas y conocía otras experiencias pero en este caso cuando empecé a platicar con ellas bueno, a ver cómo se constituyeron quiénes son de dónde vienen resulta que todas eran jornaleras todas habían sido jornaleras hasta las más jovencitas habían sido jornaleras entonces me pareció que el equipo tenía una composición muy peculiar que aunque ahora todas trabajaban en una asociación civil y defendían derechos de las mujeres derechos laborales reproductivos y contra la violencia su pasado común su identidad aunque ya ninguna se dice jornalera yo creo que incluso no se dicen jornaleras por el gran sufrimiento que tuvieron cuando lo fueron ¿sí? este pero que ese pasado común era una raíz quizá la raíz más fuerte del equipo con el que llegué a trabajar y como estuvimos en un aula como esta haciendo un trabajo de sistematización de su experiencia sistematización participativa y allí pues yo pregunté esto que les comentaba quiénes son cómo cómo se integraron por qué para qué etcétera y fueron narrando en esa primera ocasión antes que la experiencia de la CAMI de la Casa de la Mujer Indígena sus experiencias como inmigrantes 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 y como jornaleras y a mí me dejaron impactadísima todo lo que decían y pues había estado en otras CAMIs pero sentía que esas historias que ellas decían con pues se volvían a emocionar pero creo que la más conmovida con esas historias era yo que ellas habían lidiado con eso en su cabeza en su corazón en su cuerpo durante años y eran capaces de contar experiencias muy fuertes muy duras este con cierta tranquilidad aunque se emocionaban ¿sí? y yo me sentí este conmovida pero también comprometida sentí que no podía simplemente hacer la sistematización y decir adiós y entonces bueno se generó entre ellas y yo un vínculo de confianza este les gustó el librito que salió de ese de esa sistematización en algún tiempo lo usaron casi como su carta de presentación sentían incluso alguna de ellas me dijo es que por primera vez alguien nos entiende y yo decía qué raro porque bueno en fin me parecía muy raro que que alguien no hubiera rescatado esa historia y eso que yo no fui a rescatar la vieja historia de ella sino sólo su experiencia como Cami pero bueno así fue y quedamos de vernos después algún día a ver qué hacíamos hasta que estalló el movimiento en San Quintín lo que se llamó la primavera de San Quintín porque estalló en marzo el 17 de marzo y fue un periodo así que simbró la vida de pues de la gente de la población jornalera toda pero también de empresarios de instituciones o sea era una revolución en San Quintín y después de esa revolución en San Quintín fuimos Juan Manuel y yo que fue por primera vez en esa ocasión en septiembre de 2015 y ellas se reunieron todas porque habíamos llegado y querían compartir lo que habían vivido en el movimiento cosa que no aparece en el libro porque el libro pues bueno ahorita les cuento del libro pero este estamos en otra historia este bueno entonces contaron todo eso y allí que también era muy interesante y que no he podido recuperar en otra en otra cosa y allí fue que acordamos hacer algo y que ese algo fuera no sabíamos toda bueno no teníamos claridad que era un libro pero si era un estudio a lo mejor iba a ser simplemente un fotocopiado lo que pudiera ser si pero donde se actualizara que era lo que estaba pasando hoy con jornaleras y jornaleros en el valle de San Quintín porque todas ellas conocían en carne propia lo que había sido lo que era este o sus vecinos sus parientes eran jornaleros jornaleras y por tanto estaban muy empapadas del tema pero tampoco tenían un cierto orden ya en en todo el mundo jornalero en todo lo que significa el mundo jornalero y quizá muchas cosas tampoco las tenían ya frescas claras entonces fue así como acordamos eso fue en 2015 y en 2016 nos vimos para un taller de planeación de la investigación yo creo que cuando hablamos de trabajo colaborativo de investigación colaborativa a veces pensamos que es una metodología que es pues una serie de sugerencias metodológicas mi experiencia es que no es que aunque haya experiencias metodológicas que nos ilustran que nos dan luces que nos dan sugerencias lo que importa en un primer momento creo es la actitud de colaborar la intención de colaborar por un lado y por otro lado el vínculo que se establece entre la gente con la que uno quiere colaborar y de esas personas que tengan confianza en nosotras o en quien vaya a hacer esa investigación si ese vínculo no es de confianza y si no hay esa intención de colaborar yo creo que es muy difícil que puede uno llegar a cualquier lado con la mejor intención pero si no hay vínculo no hay manera de hacer esa investigación entonces yo creo que para en esta experiencia lo colaborativo fue como una construcción o sea fue una intención que se va construyendo en el camino y por supuesto hay una búsqueda metodológica pero no hay una receta metodológica yo creo que en un primer momento hubo entre ah bueno el equipo con el que trabajamos Juan Manuel y yo fue de nueve ex jornaleras todas ya no son bueno algunas todavía van a jornalear de vez en cuando pero ya no es su actividad principal y yo creo que lo que nos motivó allí fue el gran movimiento que ya Miguel Ángel mencionó y otras dos cosas el deseo de saber de saber algo ellas también querían saber algo o sea ellas no se sumaron a mi proyecto de investigación sino construimos un proyecto de investigación conjunto este identificamos que era lo que queríamos saber y por supuesto digamos que yo traté de escuchar antes que llegar y decir miren que además yo ni conocía tan bien la cosa jornalera entonces yo de dónde iba a llegar a decir tenemos que ver esto y esto sino hay que ver qué necesitan qué quieren qué quieren saber entonces el deseo de saber y el deseo de transformar porque yo creo que en estos espacios ningún equipo de esta naturaleza se propone simplemente hacer un libro para tener un libro sino que ese libro sea un instrumento en un proceso de transformación entonces el proceso de conocimiento que se puede generar en este tipo de experiencias creo yo que se inscriben en procesos que están moviéndose permanentemente en la producción de conocimiento la generación de propuestas de acción la transformación la reformulación o sea no es así como el punto de llegada es el libro sino el libro es parte de un proceso que antecede y que sucede a la elaboración de este libro entonces creo que la noción de ir construyendo en el proceso es importante y claro que nos plantea muchos retos sobre todo cuando pero a cualquiera porque yo podría decir sobre todo si no tenemos experiencia en investigación pero yo creo que nos lo plantea a todo mundo aun cuando tengamos experiencia en investigación es un poco un salto al vacío un paso a ver a dónde llego no sabes con toda claridad cómo va a seguir y como dice una de las autoras que citó en la introducción bueno la coproducción de conocimiento implica tener a diferencia de otro tipo de investigaciones a veces uno como asesora el proyecto de tesis tu pregunta tu metodología tu exige así que todo esté clarísimo bueno si nosotras queremos coproducir conocimiento con grupos sociales con grupos que están actuando y queremos de verdad que esto se co-construya que sea un proceso compartido creo que no podemos llegar con un proyecto elaborado tenemos que elaborarlo conjuntamente y tenemos que escuchar tenemos que ver si lo que creíamos claro que uno llega con hipótesis y con propuestas y con objetivos pero los dejas en suspenso a ver a ver qué quieren a ver si esto que pensaste funciona o no funciona quieren o no qué quieren ellas cómo le vamos a hacer entonces creo que esta es una de las de las cuestiones que tienen que considerarse o que me parece que resultan de esta experiencia la otra es que no basta con una actitud de queremos colaborar confiamos todas entre todas etcétera sino que también hay que reconocer que la integración de un equipo de este tipo está juntando a gente que tiene distintas trayectorias de vida distintas experiencias académicas por ejemplo entre las mujeres que de mujeres en defensa de la mujer había una que estaba terminando una maestría y que fue niña jornalera y que su historia es terrible y que no aparece aquí porque ese es otro rollo este era digamos la que tenía un grado más avanzado pero hay unas que llegaron allá a cursar la secundaria abierta Amalia Tello precisamente cursó allá en el sistema abierto primaria y secundaria este Ramírez con muchos trabajos terminó de estudiar una licenciatura en derecho en San Quintín y como bien sabemos en un lugar como San Quintín pues las instituciones académicas tienen bastantes deficiencias y con miles de trabajo se estaba haciendo una maestría pero creo que el resto había una que llegó a tercero de primaria o sea es un equipo con distintas potencialidades distintas trayectorias académicas distintas situaciones socioeconómicas yo creo que ahí la diferencia era básicamente entre ellas y nosotros entonces cómo construir un proceso horizontal o cómo horizontalizar relaciones que de inicio están conjuntando a personas que tienen distintas posiciones en relación a distintas cuestiones y pues yo creo que esto no es tan fácil pienso que al principio ellas querían así como colocarme en el lugar de ya llegó la maestra de hecho varias me siguen diciendo maestra y por tanto en el lugar de un saber y yo les hacía ver cómo había cosas que yo no entendía en lo más oigan qué quiere decir este rafiar que hablaban de los procesos de trabajo y pues eran unos procesos totalmente desconocidos para mí o muchas cosas la historia de San Quintín la historia de la migración cómo se conformaron las colonias populares cuáles son los conflictos que hay ahí entre ellos porque no sólo hay conflictos entre empresas y trabajadores las broncas interétnicas también están de apeso en fin era entonces yo trataba de destacar sus saberes cuando platicábamos y creo que lograron ver que sí que sin ellas yo no era nadie en San Quintín sí pero también creo que lograron reconocer que en diálogo entre todas podíamos hacer algo juntas y que lo que yo sabía también contribuía a funcionar en equipo y a construir colectivamente algo a valorar lo que sabían y a valorar lo que yo sabía esa es otra de las de las cuestiones que creo que sería interesante plantear aquí también quisiera decir porque se habla mucho de las jerarquías y las relaciones de poder yo digo había diferencias me pregunto si había jerarquías o en qué sentido hay que hilar más fino cuáles son de qué jerarquías hablamos o de qué relaciones de poder hablamos cuando actuamos en estos en estos procesos y a veces pienso que cuando se dicen ese tipo de palabras hay una devaluación de los equipos con los que trabajamos es una percepción que tengo porque creo que esos equipos a lo mejor no saben qué es la intersección o el enfoque interseccional y las palabras que usamos en la academia pero eso no quiere decir que uno pueda llegar y hacer lo que sea y lo que quiera con esas personas esas personas ponen límites esas personas saben hasta dónde llegar con una persona como yo o con una persona como cualquiera de ustedes no van a dejar que uno entre a lo que ellas no quieren que uno entre no van a decir cosas así como inocentemente ingenuamente claro yo trabajé con un equipo constituido es un equipo que cuando menos venía trabajando ya más fuerte más continuamente desde 2008 pero desde 2004 comenzó a trabajar en defensa de derechos laborales entonces no eran unas cuatas que se encontraron de pronto sino un equipo que tenía una historia una identidad un proyecto una experiencia pero con ese equipo lo que yo encontré fue unas mujeres capaces de defender su punto de vista capaces de poner un límite capaces de cerrar la boca si no quieren decir algo me acuerdo que tuvimos una reflexión al final de todo el proceso bueno y para qué vamos a utilizar este libro que todavía no estaba apenas habíamos terminado las discusiones entonces estaba el sindicato que además tiene sus propios asegúnes y uno tampoco entiende bien qué es lo que está pasando en los espacios locales pero ellas traían yo les decía oigan esto que vamos a sacar porque todavía no existía nada escrito tiene que llegar al sindicato tiene que llegar a los cuates que están impulsando este proceso tan importante y decían yo las veía así como hasta que pues ya lo platicamos un poquito más y lo que decían es que ya lo intentamos ya nos reunimos con los dirigentes de estos compañeros que están de lugar en lugar tratando de abrir secciones sindicales todavía no lo hacían en aquel tiempo este y lo que pasa es que es muy difícil son muy machos decían entonces yo yo trataba de decirles bueno sí puede ser que sí sean yo los conocía pero y uno sabe que sí pueden ser como dicen las zapatistas son muy mañosos los hombres este no, no todos este que sí que seguramente tenían razón pero yo quería que comprendieran que había algo que estaba más allá de las de los conflictos que en ese que en ese momento o quizá desde tiempo atrás traían entre entre ellas que desde hace años defienden y difunden derechos laborales y el sindicato que también conocíamos un poco su proceso también vimos a los a los dirigentes sindicales y este y sabíamos que estaba con alfileres tratando de construir el sindicato y que era importantísimo que se fortaleciera el proceso sindical entonces avanzamos hasta cierto punto en esa reflexión pero ellas dijeron así como lo vamos a meditar y no saben que 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 sensación tuve porque este libro me costó muchísimo tiempo muchísima energía este y pensar que ellas no tienen esa visión de vamos a construir algo a fortalecer cuando uno está viendo la situación que viven jornaleras y jornaleros no sólo en el valle de San Quintín sino en muchos otros lugares y creo que ni siquiera es el valle de San Quintín el más jodido de este país sino que hay muchos otros entonces bueno pues yo creo que en esto de las relaciones de poder hay poderes y poderes claro que quienes hemos estudiado tenemos un poder de cierto tipo de saber pero quienes están en los procesos sociales tienen otros poderes y los tenemos que reconocer y tenemos que ver cómo cómo son distintos planos de las relaciones de poder y tampoco pensar que cuando uno llega a una comunidad a un lugar las personas son inocentes palomitas que se dejaron atrapar por una propuesta de no sé qué persona que llegó con buenas o malas intenciones sino que también son personas capaces de pensar y capaces de armar bueno yo insisto yo trabajé con un equipo de mujeres organizadas entonces no quiero hacer generalización sino quiero hablar de una experiencia y de las reflexiones que me deja esta experiencia bueno me voy un poco más rápido este bueno quisiera comentar que juntas hicimos ese primer taller de planeación en el que abordamos los enfoques ellas estaban familiarizadas con el enfoque de género porque habían trabajado desde hacía mucho con el enfoque de derechos con un enfoque étnico y es interesante que el enfoque de clase cuando están súper explotados ahí ni lo mencionaran pero si mencionaron algo novedoso como el enfoque generacional decían es que la gente mayor y los chavos y chavas muy jóvenes están viviendo situaciones diferentes entonces tenemos que ver y entonces aparecía el tema de la intersección pero no como un deber no como un concepto que llega allí y ahora tenemos que hacer sino como algo que va surgiendo de la discusión y que se puede reflexionar también sobre eso y ni siquiera sé si ellas se hayan quedado con la palabra intersección pero lo que quiero decir es que sí utilizamos el enfoque nada más que en el marco de la discusión que se estaba dando bueno se quedaron construimos juntas un instrumento de investigación que era un temario de entrevistas y Juan Manuel y yo nos regresamos y ellas dijeron en 15 días las hacemos y yo decía en 15 días oigan no será muy pronto porque pues yo pensaba que estaba difícil y ellas dijeron no está bien en 15 días bueno ya no me acuerdo ahí negociamos yo amplié un poquito el plazo y en el plazo que quedamos llegaron 20 entrevistas ¿sí? todas entonces como dice Amaranta cada una tenía su estilo de presentarse de hacer también dependía de sus personas entrevistadas este cómo qué tan profundas había muchas variantes pero mi conclusión es que las 20 entrevistas nos presentan realmente un panorama de lo que es la vida de jornaleras y jornaleros en el valle de San Quintín después me mandaron eso y yo tenía dice Miguel Ángel en este año han de haber hecho el segundo taller que fue el taller de análisis no ellas me mandaron en abril de 2016 el primer taller lo hicimos en marzo en abril de 2016 como al mes me llegaron las 20 entrevistas y en septiembre regresamos con todo transcrito y todo sistematizado pero pues en un plazo tan breve era una salvajada tener que trabajar todo esto para que realmente ellas participaran en la sistematización y no les voy a contar cómo lo hice pero el taller de sistematización de lo que quiero destacar del taller de sistematización fue su participación en el análisis y la ruptura de una idea de que las personas simplemente nos dan la información sino que las personas dan la información de hecho no la habían dado ellas sino sus propios entrevistados y colectivamente se hizo el análisis a través de otros recursos metodológicos y creo que fue súper súper interesante los dos talleres pero el taller de análisis pues fue ya manejar el material que ellas habían este tocado pienso sobre la metodología más bien sobre los sobre los resultados de esta investigación bueno todavía sobre la metodología que el trabajo fue contra el tiempo ¿sí? o sea en marzo en abril hicieron las entrevistas en septiembre regresamos para el análisis en diciembre teníamos que entregar un primer de 2016 el borrador de este rollo y este en el siguiente año revisar absolutamente todo para que para que se publicara el libro entonces fue muy salvaje el trabajo este pero creo que hay un límite en esto hubo un límite que es muy importante reconocer participaron en el diseño del en todo desde los objetivos todo 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 hicieron las entrevistas participaron en el análisis pero no participaron en la escritura del libro y yo creo que eso es muy importante es un límite muy importante en parte por la presión del tiempo pero creo que aún sin presión del tiempo ese límite habría sido muy difícil de rebasar porque yo incluso le pedía a esta chica que acaba de terminar la maestría y que me contaba unas historias de violencia de género me las contó de manera personal yo le decía oye ¿por qué no escribes eso? porque ella estuvo en la procuraduría de no me acuerdo cuál entonces llegaban casos así tremendos digo una cuartillita una y más allá o sea ninguna ninguna se apuntó ninguna ni siquiera las que les pedí que yo pensé que tendrían mayor facilidad lo hicieron con trabajos una presentación de tres cuartillas o sea entonces esto me llevó a una reflexión este porque escribir no es no es simplemente poner todas ustedes lo saben todos lo sabemos ¿verdad? ponerse a la computadora y clic como si uno trajera un cassette en la cabeza y listo ¿no? sino que escribir es pensar escribir es parte de la coproducción o de la producción de conocimiento por supuesto yo considero que este proceso de colaboración dejó durante todo lo que compartimos aprendizajes muy interesantes en ellas y en mí escritos o no pero cuando hay un producto como como un libro quien escribe tiene que ordenar tiene que seleccionar tiene que elegir un método de exposición un hilo conductor entonces en el taller de análisis habíamos analizado muchos temas muchos problemas no estaba ordenado nada de eso se dijeron muchas más cosas de las que caben en el libro y otras que no se dijeron que yo agrego de mi cosecha para en lo que se va entonces yo creo que en esto de la coproducción de conocimiento en esta experiencia el tema de la de la escritura de la no escritura del equipo con el que trabajé es un límite muy grande y me pregunto bueno a lo mejor no era un libro lo mejor fíjense a estas alturas no era un libro lo mejor que pudimos hacer a lo mejor todo eso podría haber quedado en varios videos en folletos más chicos bueno escrito creo que ninguno lo habrían que no le habrían entrado porque hacen unos trípticos muy sencillos y hasta ahí no hacen documentos más grandes pero toda esa investigación que habíamos hecho merecía tener un espacio mayor a lo mejor a lo mejor no un solo libro sino de hecho yo les decía ¿por qué no hacemos dos tomos? el de las el de las entrevistas y el otro que serían como dos rollos más chiquitos no queremos un libro este bueno pero yo después me pregunté ¿qué hacer? ¿cómo hacer para que esto colaborativo tenga mayor involucramiento de ellas hasta el final? y me cuestiono y me pregunto si es un libro yo quiero mucho este libro pero no sé si ellas espero que sí bueno eso lo quería reconocer como uno de los límites de los retos de las dificultades porque además quien no escribe su historia se dice que las mujeres y los pueblos indígenas son escritos por otros ¿sí? otros otras escribimos sobre ellos o incluso con ellos pero que es poco lo que se haya escrito por ellos bueno la oportunidad que yo tuve de que ellas escribieran este me indica que es muy difícil trabajar así ¿sí? bueno lo dejo como una reflexión para después y ya no más para concluir este quisiera referirme un poco a los resultados me parece que el libro aporta visiones novedosas hasta donde yo conozco en la literatura sobre el tema jornaleros para empezar porque introduce el tema jornaleras pero lo introduce de manera muy fuerte ¿sí? no hay este me parece que aunque se mencionen en otros libros las mujeres no está focalizado en otros textos este no está adoptado un enfoque de género o un enfoque feminista y pienso que en este caso el enfoque de género se adopta desde la planeación desde la metodología hasta la organización de los resultados del libro por ejemplo el capítulo central que es de autoría colectiva aunque lo haya escrito totalmente yo y lo comento en la introducción lo considero un trabajo colectivo porque justamente proviene de esa reflexión colectiva en el taller de análisis y de su trabajo como entrevistadoras etcétera ¿no? entonces esta parte comienza con un apartadito que se llama doble jornada o algo así y empieza por doble jornada precisamente porque tiene un enfoque de género estamos trabajando con población jornalera pero pese a eso no empiezo con condiciones de trabajo salarios sino con doble jornada hay en otro apartado un capitulito bueno es un capitulito sobre el acceso desigual al mercado de trabajo es un mercado segmentado por el género hay también una explicación muy amplia basada en las entrevistas que hicieron sobre cómo el embarazo y la maternidad son excluyentes para ellas en el mercado de trabajo y cómo eso las lleva por ejemplo a ocultar sus embarazos hasta que son inocultables y a poner en riesgo su salud y la de sus hijos porque si no las pueden correr como dicen ellas lo primero que nos preguntan cuando entramos a trabajar es ¿estás embarazada? y si estamos embarazadas no nos dan trabajo pero ellas necesitan trabajar entonces todo ese drama de las mujeres jornaleras está narrado ahí y está también el tema de seguridad social y cuidado con el asunto de los centros infantiles o guarderías porque pues no solo se ¿cómo decías? el cuidado se reorganiza o bueno ¿cómo? se trastoca se disloca la organización del cuidado de los niños y niñas sino que ante la urgencia de trabajar y de ganar un salario los niños pueden también quedar abandonados con las vecinas no están tan abandonados quién sabe cómo lo vaya a cuidar pero cuando menos hay una vecina pero a veces están con el hermanito o hermanita mayor o a veces niños muy pequeños quedan solos y una de las cosas que reportan ellas es que están creciendo las adicciones el pandillerismo etcétera y ellas mismas saben que eso tiene que ver con un abandono con un descuido pero no es porque las mujeres sean descuidadas sino porque no se pueden multiplicar porque viven para el surco porque organizan el tiempo el tiempo de la vida se organiza en torno al surco y el espacio se organiza en torno al surco y entonces la vida de las personas en esta contradicción entre la reproducción del capital y la reproducción de la vida la reproducción de la vida queda reducida a lo mínimo yo en el otro en otro apartadito el segundo capítulo que se llama aproximaciones al valle de San Quintín recupero una reflexión que tuve casi desde la primera vez que fui a San Quintín que es que ahí hay un despojo no sólo un despojo del plusvalor y una explotación sino un despojo de la condición humana o sea que la gente que contrata a jornaleras y jornaleros los considera como dice Fanon bestias de carga pura fuerza de trabajo o sea no humanos esta persona esta persona tiene fuerza de trabajo es todo lo que valora ese sistema y claro hay una bestialización que como dice Fanon a quien bestializa es a quien contratan al contratador alguien que es capaz de bestializar a otro es capaz de pensarse a sí mismo como bestia es la primera bestia pero más allá de cómo se piensen a sí mismos los empresarios yo lo que percibía es que la forma en que en que se tiene que organizar la vida y el trabajo en San Quintín era significaba realmente un despojo de la condición humana y que eso era inadmisible para cualquiera de nosotras y nosotros que estamos aquí que eso no puede dejar a nadie indiferente y que pues espero que ese libro pues a ver para qué sirve pero espero que algo sirva verdad para poder comentar denunciar etcétera como indignar el último punto que quisiera tocar bueno son dos puntitos uno es que otro tema que me pareció muy interesante fue el tema de la comunidad porque allí aunque la mayoría es de origen oaxaqueño mixteco hay guerrerenses hay poblanos pero hoy se considera que en el valle de San Quintín hay pobladores de todos los estados de la república y de todos los pueblos indígenas del país entonces tampoco hay ya casi no hay población migrante en el valle de San Quintín que lleguen trabajen un tiempecito y se regresen a su comunidad sino es población que se quedó a vivir que ha disputado el territorio porque cuando llegaron vivían en campamentos hoy viven en colonias populares entonces han ganado espacio digamos espacio para la vida espacio para su propia vida familiar y comunitaria este pero para todo esto han tenido que crear comunidad que comunidad la mixteca no la nahua no cual si son de tantas comunidades entonces este esto me llevó a pensar que la comunidad en el valle de San Quintín es una creación es una creación en un contexto multietnico y pluricultural que implica que la gente empiece a comunicarse entre sí que la gente empiece a identificarse a pesar de sus diferencias y que la gente tenga y quiera luchar conjuntamente por algo entonces el movimiento de 2015 que sin duda es el más importante de los movimientos jornaleros en aquel valle y yo me atrevería a decir que que es el más importante hasta ese momento de todos los movimientos jornaleros implicó un proceso de creación de lo común entonces frente a esa idea de la comunidad es la comunidad ancestral aquí encontramos una comunidad en proceso una comunidad en movimiento donde claro que se reciclan retazos de las comunidades de origen pero también hay creaciones nuevas y yo pensaba que esto es muy interesante para cualquier espacio donde queramos hacer comunidad lo comunitario es una creación de lo común no una repetición de algo que ya existe claro que siempre la historia y la experiencia y lo que viene de atrás es importante pero no podemos reproducir simplemente lo que fue o lo que era sino bueno ese es y el último punto ah y el último punto que quería comentar es este el de los otros mundos posibles porque estamos en el otro extremo del valle de San Quintín ¿verdad? estamos hoy en Chiapas y y pensaba que este que toda esta idea antisistémica antipatriarcal anticapitalista que con tanta fuerza surge desde Chiapas es cierta y que ojalá que sea posible pero pensaba cuáles son las reivindicaciones las cosas que hoy mueven a la gente en el valle de San Quintín y no son exactamente antisistémicas no son exactamente anticapitalistas es apenas que se cumplan sus derechos ¿sí? es apenas que se cumplan los derechos constitucionales que se cumplan los derechos laborales que se les respete como humanos y así como como yo alcancé a conocer porque pienso que que alcancé a conocer algo del valle de San Quintín pienso que es un proceso muy largo a través del cual pueden ir llegando a identificar el fondo de las contradicciones el fondo de los problemas el alcance de sus luchas pero que no podemos descalificar luchas que en este momento no tienen la consigna de antisistémico anticapitalista y antipatriarcal es más este el el sindicato bueno hay gente que se no de este porque ya ves que abrieron este dieron la nota a dos sindicatos en el es que una de las estrategias para dividir al movimiento fue reconocer a dos sindicatos entonces en el otro sindicato con los dirigentes del movimiento este entonces en el otro sindicato se sale una de las dirigentes que estuvo en el movimiento diciendo es que yo no puedo porque los compañeros no dan chance de que las mujeres hablen de que las mujeres participen de que las mujeres tengan un papel este entonces sí creo que hay un problema de patriarcalismo pero súper fuerte pero apenas están identificándose muchos de los asuntos y las cosas creo luego estallan donde más aprieta el zapato y el zapato que más el punto donde más apretaba el zapato cuando estalló el movimiento de 2015 era salario ¿sí? no era contra el sistema capitalista era apenas salario ganaban 130 pesos 115 hoy ganan 130 perdón 150 180 es una miseria en una zona fronteriza entonces no no tenían todo ese discurso ¿sí? seguridad social que funciona el seguro social entonces sí creo que este diálogo entre distintos procesos organizativos y distintas maneras de abordar es muy importante y es muy importante que nos abramos a ver distintas experiencias y formas en que la gente está creando comunidad organizándose y luchando como decían en el encuentro de mujeres que luchan cada quien en sus tiempos cada quien a su ritmo cada quien a su modo gracias pues muchísimas gracias Gisela nos dejas un montón de puntos para pensar para razonar para seguir trabajándolos en lo colectivo y en lo individual y ya tengo apuntadas a Mercedes para decir no sé si alguien más quiere vamos a dar una ronda de preguntas y luego respondo bueno Mercedes quien más quiere preguntar algo o no más Mercedes bueno yo quiero preguntar Gerdie igual también si alguien quiere hay café pan fruta al fondo nadie más va a preguntar apúntese ahora o espere su turno después ¿tienes que pasar al micrófono o se puede dar el micrófono? ¿quién va a pasar primero? Mercedes ¿tienes que pasar la pregunta? ahora que me creo que hay poco no tenía mi pregunta para decir hasta un oficial de cuánto tiempo llevaba y estaba sin nada y no me va a la pregunta ¿tienes que pasar ¿tienes que pasar la pregunta? ¿tienes que pasar la pregunta? bueno pues entonces van las cuatro preguntas Mercedes bueno yo quiero decir que el libro me ha gustado muchísimo y me ha emocionado porque yo pienso que no solamente es un un libro con una metodología pues ejemplar y novedosa y y mucho más lograda que lo que hemos tratado de hacer con las metodologías participativas otros otras investigadoras ¿no? yo quería decir muchas cosas quiero decir solo tres para ver cómo una es que yo entiendo que la metodología participativa si es metodología entendida como epistemología no como técnicas ¿verdad? esto yo creo porque a mí me parece que que si es una una forma diferente de construir conocimientos ¿sí? ¿verdad? y en ese sentido lo que pasa es que hemos dado a la palabra metodología ¿verdad? un sentido muy reduccionista a aplicarla como el inglés que solo es para la técnica ¿verdad? en español en español es más el método es todo el enfoque teórico metodológico ¿verdad? sería la traducción y yo creo que sí es una metodología diferente sí luego la otra cuestión que yo quiero decir es que a mí me parece que este libro nos abre la puerta para el estudio de pues los jornaleros ¿verdad? o el campesinado nuevo diferente construido no solo por el capitalismo sino por el neoliberalismo ¿sí? ¿verdad? este a mí me parece que esto es importantísimo porque para mí es el primer acercamiento a a ver con este sentido etnográfico antropológico y económico que combina muy bien Gisela ¿sí? ¿verdad? es es un aporte importantísimo para poder entender el proceso neoliberal ¿verdad? y la condición a que han estado reducidos los campesinos campesinas ¿no? yo estaba pensando cómo nuestras comunidades indígenas desestructuradas ¿verdad? siguen produciendo mano de obra y es y es para eso precisamente entonces un poco yo lo ligo ¿verdad? es es como el destino futuro de lo que queda del campesinado ¿no? ¿verdad? y es esto para mí una un aporte muy muy importante ¿sí? ¿verdad? yo creo que no está no está suficientemente trabajado este aspecto en lo que ha trabajado Gisela pero yo creo que que lo vas a hacer ¿verdad? y que nos da a nosotros muchos elementos para para iniciar este nuevo a ver lo lo que yo digo es que el mundo ha cambiado y no podemos seguirlo viendo con la misma perspectiva que lo hemos visto sino que tenemos que cambiar también nuestra perspectiva ¿verdad? por eso digo es una nueva metodología no solamente por lo participativo sino por la problemática y la forma de abordar la problemática ¿verdad? yo creo que hay algunos otros elementos que son fundamentales de analizar ¿sí? la transformación de campesino campesina a jornalera ¿verdad? es muy muy importante yo estaba pensando en comparando a las en las comunidades aún comunidades como las de Oaxaca que han tenido más posibilidades de desarrollo entre comillas ¿verdad? y de una participación diferente son muy diferentes en su comunidad ¿verdad? trabajando como pues lo que queda de campesino integrada a los servicios y al mercado y a esto todo lo que tienen que hacer para poder sobrevivir a estar como jornaleras ¿sí? en donde lo que yo sentí en el libro es que de cualquier manera tienen mayor seguridad que lo que pueden tener en su comunidad ¿sí? ¿verdad? esto habría que ver es una pregunta por lo menos pero yo si digo que cambia totalmente la condición de vida y cambia también la identidad profundamente ¿sí? ¿verdad? esto incluye también la condición de género ¿sí? ¿verdad? el 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 ser mujer allá es muy diferente que el ser mujer en una comunidad indígena ¿sí? ¿verdad? y es muy interesante porque yo estaba pensando cómo el sistema neoliberal ahora exige a las mujeres campesinas no solamente producir mano de obra barata sino capacitada ¿sí? ¿verdad? la gente que está allá no es una gente que no haya tenido esta pues no sé posibilidad de saber leer y escribir ¿verdad? y de poder acceder a un conocimiento mayor y a una forma de participación diferente simplemente la lucha por los derechos ¿sí? implica ya una una diferencia fundamental entre lo que son las campesinas y miren que yo tengo muchos años impulsando los derechos entre las campesinas ¿verdad? a la lucha que se está dando allá ¿sí? yo les puedo decir que aquí quien lucha por los derechos es el centro de derechos no las mujeres ¿sí? y allá son las mujeres ¿verdad? es decir son sujetas de su propia de su propia lucha de su de su propia ciudadanía podemos decir ¿sí? y esto es una cuestión para mí muy diferente ¿no? yo creo que también la cuestión que decías ¿no? de cómo el proceso productivo se sobrepone al reproductivo esto también es algo que produce cambios muy profundos en el ser mujer ¿sí? ¿verdad? es esto mismo de no preocuparnos por nuestra salud olvidarnos de lo que son nos volvemos trabajo 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 ¿sí? a mí me gusta mucho el título ¿verdad? porque no es vivir en el surco sino vivir para el surco esto da una idea cabal de lo que nos muestra el libro ¿verdad? es cómo están las mujeres convertidas en máquinas ¿sí? en máquinas productoras y en relación a esto y esta es la tercera cuestión que es una pregunta más bien hay una corriente una tendencia que no está nueva pero que ahora está un poco de moda podríamos decir ¿sí? es cómo entender que el capitalismo ha construido a través de su desarrollo diferentes formas de acumulación del valor o de la plusvalía o de la apropiación ¿verdad? y cómo de la de la apropiación del trabajo que es una apropiación directa podríamos decir ¿verdad? se pasa al mercado y pues a los créditos que que son el robo de las financieras en todos los sentidos ¿verdad? la financiarización es otro elemento pero lo que se está planteando ahora es que en este proceso de financiarización y estos últimos procesos la forma de acumulación ha cambiado en el sentido de que no se están apropiando solamente del trabajo o del producto del trabajo sino se está apropiando las empresas de la persona misma ¿sí? ¿verdad? de lo que es entonces podríamos plantearlo como una nueva forma de esclavismo pero no no es esclavismo porque allí no había este sentido mercantil empresarial en donde se despersonaliza y se 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 objetiviza de tal manera la fuerza de trabajo de hombres y mujeres ¿verdad? que se se vuelven pues mercancía ¿no? objetos intercambiables incluso algunos de los autores ponen como ejemplo de que algunas empresas están vendiendo ya a los a los obreros a los trabajadores a las peonas y peones a otros de unos empresarios a otros ¿sí? ¿verdad? esto es así como una cosa que no nos pasaba por la cabeza ¿verdad? pero que está sucediendo y es es así el colmo de la objetivación y de la despersonalización la la pregunta para mí es te quería preguntar Gisela si tú piensas que esto se está dando si este proceso es algo naturalmente que se ha venido construyendo pero que sí constituye una diferencia en la etapa neoliberal en relación a otras etapas del capitalismo ¿sí? ¿verdad? esto a mí me inquieta mucho porque es un cambio cualitativo muy importante ¿sí? que nos permite o nos obliga a ver ¿sí? todos los procesos sociales humanos de las mujeres y de los hombres y de hombres y mujeres juntos de una forma diferente ¿sí? porque también están haciendo desaparecer las diferencias de género ¿sí? ¿verdad? y están reduciéndose las diferencias de género en este proceso a lo sexual ¿sí? ¿verdad? somos diferentes solo en lo sexual podemos tener hijos ¿verdad? y tenemos menstruación y bueno ¿sí? son limitaciones para las mujeres pero todo lo demás ¿verdad? somos capaces de trabajar 12 horas o 15 horas ¿verdad? si nos las pagan o si los necesitan ¿sí? ¿verdad? somos capaces de pasarnos sin comer ¿verdad? etcétera toda una serie de cosas que van este en perjuicio ¿no? de la propia persona pero también de la identidad ¿sí? de la diferencia entre el ser hombre y el ser mujer en las sociedades campesinas donde conocemos y trabajamos al ser hombre mujer en estos en estas nuevas formas de relación que yo creo que lo de santo domingo no es tan fuerte como lo que se puede dar en otros países capitalistas más desarrollados pero bueno esto ya hasta ahí porque si no yo sigo y doy otra bueno pues este muchas gracias por venir y por presentarnos este libro y también a los presentadores la verdad lo presentaron de tal manera que se antoja mucho y yo tuve la fortuna de que Gisela luego me platicó de sus idas y venidas a San Quentin y los cansancios y las locuras y los disfrutes también y recuerdo una vez que me platicaste de porque estábamos en el tema de la investigación en colabor investigación participativa y me platicaste pues cosas como dificultades momentos gozosos junto con las mujeres con las que trabajaste por ejemplo cómo identificaron los objetivos y cómo se fueron cambiando y cómo identificar a quién entrevistar y cómo hacer las preguntas y me gustaría si nos puedes compartir esto aquí creo que es algo muy interesante y de donde podemos aprender muchísimo y me dejó mucho pensar tu reflexión sobre eso de la escritura y los límites los alcances y los límites de la investigación en colabor y también para qué sirve el libro y para qué sirve la escritura porque al final pues sigue siendo un producto más académico para un público más académico supongo no lo he leído y pues para nosotras creo que es el reto ¿no? de que porque el libro es importante porque se puede plasmar con más detalle y con muchas palabras unas realidades muy complejas pero qué podemos hacer más allá del libro y bueno tú ya lo ya lo pusiste sobre la mesa ¿no? entonces no sé si quieres ahondar sobre eso o si no pero decirte que sí me dejó pensar mucho eso y también pensar bueno para mi propia investigación por supuesto pero también para con nuestros estudiantes que tenemos ¿no? que siempre es bueno pues hacen una tesis ¿para qué hacen una tesis? ¿para qué les sirve la tesis? ¿no? y con grandes dificultades ellos para escribir con muchas capacidades de en la investigación en los talleres en lo práctico y con grandes grandes dificultades y así casi casi teniendo que decirles ahora escribe eso y aquello para que salga un libro y pues nos queda esta 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 pregunta ¿qué qué otro producto podría ser que refleje la riqueza de la investigación? y este de curiosidad ¿te encontraste con chiapanecos o chiapanecas en San Quintín? y si sí ¿de dónde eran y cuánto tiempo tienen allá? porque yo tengo entendido de que la migración de Chiapas sigue siendo más migración pendular Miguel Paz creo que nos puede aclarar más sobre el asunto pero bueno si tú los hubieras encontrado de dónde son y cuánto tiempo llevan allá eso pues quiero ¿me prestas tu silla? quería tomar el micrófono porque pues en parte es una cosa del agradecimiento a la oportunidad no sólo de entender más la transformación del pueblo campesino hacia pueblo jornadero sino es una cosa totalmente de experiencia y de vínculo que como este resulta que pues mi padre es de Baja Norte y en el 80 nosotros fuimos a vivir allá y mis papás trabajaban en la fundación de Cepnomex del del colegio ahora ¿no? del colegio de la frontera norte así que pues mi mirada hacia Baja era sobre la migración asuntos sociales allá yo sólo miraba la migración y el chicanismo entonces siempre he tenido así como afinidad al multilingüismo y cómo entre culturas nos podemos entender pero ahora este libro totalmente me plantea una situación muy distinta pues no sólo de ese estado sino pues de todo el país el que la migración de la Mixteca y de Guerrero era la que dominaba allá y ahora que hay pueblos indígenas de toda la república es una como súper sorpresa entonces pues ya siento así no sé si así te pasó a ti pero cuando fuiste por primera vez a San Quintín pero ya despertaste en mi como cierto compromiso de cómo ese territorio está tan transformado y pues nosotros que vivimos de este lado donde la vida campesina tiene ciertas formas pues históricas medio regulares pues ya como que entiendo un poco por qué vine a caer hasta acá hasta el otro extremo de vida y justo en este tiempo he regresado a DF bueno soy de ahí Amaranta lo sabe somos también parientas y allí he estado explorando qué queda del campo en las delegaciones semirurales en Milpalta en Xochimilco no sé solamente decir que siento como una chispa de opciones de posibilidad de hacia dónde de mirar pues soy ecóloga y bióloga entonces tengo que encontrar nuevas herramientas y pues un gusto que estés acá bueno pues gracias que es un gusto siempre que visitas por acá por el estado pues yo no he leído el libro pero por supuesto que ahora esta noche lo voy a leer pero una cosa que bueno que inicio es esta parte de la metodología que no es metodología dices y creo que aquí en el estado de Chiapas hay muchas investigaciones que se han hecho mucha investigación participativa hay muchos datos sobre pero a mí me parece que esto puede generar y bien lo dijiste es una forma de explicar o de hacer conocimiento que valdría la pena como desmenuzar y poder compartir como más amplio sé que no es una receta bien lo dijiste y sabemos que no puede ser una receta pero que sería interesante ir viendo esta metodología que no es metodología pero que nos va a servir para hacer metodología en las que estamos con los grupos que seguimos haciendo o sea y valdría la pena volver a hacer esta presentación pero con esta parte de metodológicamente que sé que no estamos buscando recetas pero que sería más rico explorar y la otra que me causa también y esto de la parte de las metas o los retos o digo los resultados es esta comunidad del movimiento decías que no es que todos son de diferentes lugares pero que es otra forma también es más difícil pero dices que hay un objetivo en común que llevó y que pudo ser posible entonces esta idea me causa como más cosas de cómo no tenemos que ser o sea bueno la diversidad y la pluricultura que existe hace que sea más complejo pero mencionaste que la comunidad el movimiento algo así entendí que la idea la comunidad del movimiento puede hacerse otra forma de poder construir o de organizarnos que te puede llevar al mejoramiento del desarrollo entonces esta idea me gustaría un poco como que pudieras comentar algo más para entenderla más pero que me causó a mí por lo menos otra forma de mirar y también las historias de las mujeres no escribimos las mujeres no las escriben otras esto no había pensado y aunque hay muchos mujeres ahora que escriben pero sí es muy interesante esto de cómo hay que impulsar a escribir y cómo por ejemplo el reto es de cómo una cosa lo piensas pero ahora a la hora de escribir no es tan fácil por eso no escribimos muchos no escribimos por eso pero gracias por el espacio Sí, es que solo lo de la resonancia de la escritura el trabajo que hizo DEMAC con las patronas puede tener mucho de posibilidad allá creo la escritura biográfica perderle miedo a la escritura a la cual el taller Pues gracias por estar aquí y cuando me senté y empecé a escuchar la presentación dije qué bueno que vine ¿no? porque de muchas de estas personas que estamos aquí yo he aprendido en el camino viajando escuchando nuestras anécdotas de actividades y activismos pero verlo en un sentido como lo que hoy nos presentas Gisela pues yo lo agradezco muchísimo al final me toca luego luego un montón de fibras el tema de hablamos de ruralidad y me abriste otra ventana a esas otras ruralidades de la misma población que vemos crecer aquí en las comunidades donde vivimos y conocemos un tipo de ambiente de vida rural entonces me abriste un panorama para decir pues cuántos mundos de la vida rural en México en este momento tan crucial creo yo tan delicado de la historia que nos está tocando ver entonces me movió un montón de fibras para querer ir a conocer muchos otros caminitos y me quedé pensando en el tema del libro por qué un libro por qué no y me hizo pensar en por qué las mujeres querían un libro si tú les proponías algo pequeñito entonces por qué las mujeres que un libro a lo mejor porque a lo mejor estoy en mi sala lo mejor porque de estas pocas ocasiones principios donde la co-investigación hace que sean ellas las que recapturen y recapitulen con otros cercanos y cercanas lo que está viviendo esta población pues es digno de un libro porque a lo mejor estoy en mis quizás nos habla de que precisamente la trascendencia de lo que va pasando en la historia ahora hay oportunidad de ponerlo desde la voz de las mujeres y de las migrantes y de las mujeres indígenas que accedieron a la educación desde las condiciones más adversas pero ahí están y que pueden dialogar con una persona como tú de iguales y que es el momento para dejarlo realmente plasmado en lo que en otro momento fueron historiadores fueron etnógrafos y etnógrafas muchos más etnógrafos historiadores entonces en este momento ver esa esa oportunidad no es para menos y requiere más tomos seguramente y el para qué y el cómo ahora acercarlo que no quede para quienes cuántos puedan leer ese libro también me aviento en un quizá oportunidad de que con esta situación que vemos como docentes que efectivamente es difícil escribir para los jóvenes y me aventuro a decir en mi experiencia propia que si cuesta escribir es porque nos falta leer y me imagino inmediatamente una propuesta de círculos de lectura en función de temas que nos mueven a pensar las condiciones en las que está viviendo nuestra población nuestra población que se tiene que ir temporalmente la que se va definitivamente y a partir de eso promover círculos de lectura en base a libros porque ahora los hay los hay como este y como otras personas que se están aventurando a hacer ese diálogo entre la vida el activismo el trabajo comunitario y que llegue a un término de poder sistematizar de tal manera que esté produciendo como conocimiento colectivizando también entonces me aventuro a pensar en lo antojable que podría ser ver estos libros en manos de jóvenes y jóvenes buscando ahí la historia que dentro de unos años San Quintín 2012 2014 2025 va a significar este libro y este y otros que ojalá y se aventuren a decir si somos tan prácticos y estamos viviendo tan cruciales momentos tan cruciales en nuestras vidas comunitarias vidas en estos ambientes pues merece la pena plasmarse entonces quisiera pensar que estos libros son de inspiración para esta nueva generación que estamos buscando más referentes y más creatividad para la ciencia Buenas tardes Gisela pues muchísimas gracias por la presentación seguramente Amaranta se imagina por qué me animé a comentar es muy difícil que me anime a participar en los eventos y presentaciones pero me sentí muy convocada con tu propuesta de trabajo porque para mi investigación también trabajé con una perspectiva colaborativa y la verdad que para mi fue una experiencia muy complicada sobre todo porque trabajé con otras mujeres académicas artistas otras que no se reconocían artistas pero sobre todo con mujeres muy diversas y para mi fue muy complicado no sé cuando pensé en la perspectiva colaborativa como metodología feminista se apostaba como para eso para la transformación y en lugar de un libro como es en tu caso Gisela y con las mujeres que trabajaste en mi caso fue una propuesta de un proyecto fotográfico y una exposición colectiva fotográfica en donde ellas exploraban su cuerpo y hacían sus propios proyectos en ese proyecto no sé Gisela y ahí te quisiera preguntar porque a lo mejor lo mencionaste en la presentación pero no sé si a lo mejor podría con el intento de a lo mejor encontrar un de sentirme en encuentro contigo este cómo fue tu experiencia Gisela si tú pudiste colocar tu propia experiencia dentro de este proceso colaborativo porque en mi proceso por ejemplo en mi experiencia de trabajo y con las mujeres que trabajé sí puse mi experiencia dentro de la de de ellas entonces no sólo estaba como investigadora sino también como artista fotógrafa y colocando el cuerpo pero Gisela cómo fue para ti porque dices que finalmente fue difícil escribir ellas no escribieron pero escribiste tú en mi caso la tesis también la escribí yo porque ellas no quisieron entonces este pero cómo te sientes después de todo ese proceso porque a mí me queda un hueco sí sé que hubieron como transformaciones ellas ahora pueden tomar fotos ya se suman a otras exposiciones sé que o sea sé que hay como sí hubo un proceso de transformación en mí por supuesto que lo hubo pero todavía siento un hueco un hueco ahí que como dices no hay una receta para la perspectiva o la metodología colaborativa pero me sigue siendo falta algo entonces no sé si preguntarte Gisela si te quisieras animar como a contar un poco de tu corazón en ese sentido en esa ausencia de las perspectivas o de las metodologías cuando no nos colocamos o no colocamos las investigadoras nuestra experiencia también dentro de estos trabajos o qué tanto compartimos con ellas lo que estamos sintiendo en estos o en esos procesos de experiencia bueno yo misma tenía un comentario muy chiquito en realidad pero me quedé pensando mucho en esto último con lo que cierras de la construcción de otros mundos posibles porque claro estamos en Chiapas y en Chiapas estamos en San Cristóbal entonces a veces parece que estamos así como en un mundo aparte y hace como un año más o menos que tuve la oportunidad de viajar a visitar unos familiares a Tijuana por ejemplo yo decía así como es que es otro mundo entonces yo pensaba que este asunto de lo antisistémico o sea también creo que si el sistema se está volviendo cada vez más duro más inhumano más objetiviz bueno objetizador de las personas pues al final de cuentas exigir derecho y el cumplimiento de derechos laborales exigir los derechos mínimos casi que incluso realizar investigación participativa son actos antisistémicos aunque no se enuncien así entonces yo en realidad estaba pensando mucho ese tema luego me da muchas vueltas en la cabeza porque creo que tenemos que reconocer mucho más el valor antisistémico de todo lo que es aunque no se enuncie así porque a veces incluso creo que podemos encontrar experiencias mucho más antisistémicas que para nada se enuncian de esa manera pero que se construyen en las prácticas a experiencias que a veces son más discursivas y que no se fundan en experiencias concretas entonces pues bueno ese último punto realmente es como este comentario creo que es algo muy que nos debería como llevar pues reflexionar más a lo que le damos como valor y lo que reconocemos bueno pues empiezo con esto último que plantea Ara porque sí creo que muchas de las cuestiones que están planteando los movimientos de jornaleros están en tensión o en contradicción total con el capitalismo con el neoliberalismo con el sistema con el patriarcado o sea no es que no estén atentando contra eso sino que en efecto la elaboración del discurso en el movimiento no ha llegado a identificar claramente este todo esto y eso también me lleva a otra cuestión que me condujo en el libro a dificultades a plasmar cosas porque yo decía bueno a ver como me tocó escribir todo algunas cosas vienen firmadas por mí y claramente no fueron discusiones colectivas como las aproximaciones al valle de San Quintín o la introducción finalmente pero el capítulo que tiene firma colectiva aunque ellas no lo hayan escrito recupera muchísimos de sus análisis entonces hasta donde yo con mi propia interpretación puedo en ese capítulo decir este es un movimiento antisistémico antipatriarcal y anticapitalista yo sé que el contenido de sus luchas si está atentando contra el sistema contra todo pero en sus palabras no aparece esto y este alguien dijo no sé si Amaranta me parece que sí seguro en los talleres se tocaron ustedes no saben los talleres eran a una velocidad porque en una semana teníamos que hacer demasiadas cosas ¿sí? entonces muchas cosas quedaban sostenidas con alfileres grabadas puestas en unos carteles pero no podíamos profundizar en muchísimos de los puntos entonces cuando yo escribo ese capítulo colectivo me pregunto ¿hasta dónde puedo poner mis palabras cuando estamos firmando colectivamente ese capítulo? ¿sí? este yo creo que importa bueno no escribieron pero yo recupero muchas de las ideas que ellas dijeron y claro que hay añado de mi cosecha muchas otras pero traté de no como de no llevar mucho más allá el rollo de lo que pudimos construir colectivamente porque siento que que eso es lo que se pudo construir y que a lo mejor yo tendría más rollo pero que que no son sus palabras ¿sí? y que importa mucho quién dice y cómo lo dice y respetar esto y claro empujar el análisis hasta donde sea posible pero que tampoco podemos sustituir sus palabras por nuestras palabras bueno hasta ahí pero estoy de acuerdo contigo en el sentido antisistémico anticapitalista y antipatriarcal de esos movimientos ¿sí? sobre bueno no sé si voy a lograr todo pero sobre la primera observación de Mercedes claro que no es un problema metodológico sino epistemológico la coproducción de conocimiento ya no más enunciarlo así está implicando otra cosa a lo mejor hay muchos otros procesos de coproducción de conocimiento a los que no estamos reconociendo como producción colectiva pero en este caso si hay una intención explícita entonces estoy de acuerdo contigo en que no se reduce a instrumentos metodológicos sino que tiene una profundidad epistemológica este comentaste que se sentían mayor seguridad en San Quintín o en los lugares donde trabajan que en su comunidad y yo pensaría que sienten más oportunidades más que es más algunas de las que fueron migrantes y viven ahí cuentan que cuando vivían en su pueblo no las trataban así no sufrían así pero no tenían el recurso diario del jornal que es miserable pero es diario y hay otra cosa que como es zona fronteriza migran algunos a Estados Unidos o sea hay migración constante migran a Sinaloa y esto les permite tener estrategias de subsistencia donde combinan mucha movilidad y por tanto una cierta continuidad en el ingreso y oportunidad si viéramos hoy en el valle de San Quintín así como yo les digo ahí está Esther ahí está Adilén se llama la chava que ya terminó la maestría hay una capa de jóvenes muy amplia que logró estudiar la preparatoria o la escuela técnica o incluso la universidad hoy el valle de San Quintín no es una bola de personas que solo trabajan a jornal y unos cuantos que son dueños o que tienen hoteles o que tienen comedores o restaurantes no hay una capa de juvenil que está llegando a otras posiciones económicas sociales laborales y políticas yo creo que eso es muy importante y a lo mejor en sus comunidades no había estas condiciones pero es muy difícil poner esto era mejor que lo otro sino que tenían ciertas cosas en la comunidad y otras en allá pero yo creo que sí valoran mucho la oportunidad de estudiar de que sus hijos etcétera sobre el tema de las nuevas formas de explotación y financiarización bueno es muy amplio el tema yo solo quisiera comentar que que sí hay nuevas formas de explotación y que en el viejo esquema se pensaba que había una complementación alimentariedad perversa y este y explotadora entre las modernas empresas agro agro exportadoras o agroindustriales y la comunidad indígena y campesina entonces iban un periodo a trabajar en las empresas modernas y otro tiempecito regresaban o la mitad del año aproximadamente regresaban a su comunidad a cultivar la parcela por tanto los salarios podían ser muy bajos porque las empresas sabían que una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo corría por cuenta de la parcela de la familia y de la propia comunidad o sea que les pagamos poco pero la mitad del año viven de lo que ellos hacen hoy sobre todo en San Quintiño ya no se fueron aquí viven 100 mil personas que fueron originarias del sur casi 100 mil son 90 mil son 92 mil eran 90 ya ahorita no sé cuántas pero bueno es un mar de personas es una conurbación que comienza casi desde Ensenada con huecos y todo hasta más abajo del valle de San Quintín y todo a pie de carretera porque los campos están a pie de carretera bueno pero yo decía pero ahora cómo le hacen si ya no regresan a trabajar a su comunidad y a su parcela de qué viven y entonces vi que hay una cosa que es la movilidad y la itinerancia que quiere decir que no trabajan 365 días del año con un mismo empresario sino trabajan 10 con este 15 con aquel un mes con el de acá otro mes se van a Estados Unidos otro mes se van a Sinaloa otro tiempecito con otro empresario entonces logran trabajar casi 365 días del año pero a través de estar rotando y moviéndose y esa es una nueva forma de explotación ¿por qué? porque ningún empresario se hace cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo se utiliza incluso esta idea de que los jornaleros son temporales y por tanto no pueden ser inscritos en el seguro social que como se mueven nadie tiene registro de nada o sea hay una serie de recursos que utilizan los empresarios por este tema de la movilidad y la itinerancia para evadir responsabilidades laborales y humanas pues ¿sí? entonces sí creo que están cambiando y que no sólo es esta idea de la nueva esclavitud sino yo diría que interesante porque en el valle de San Quintín cuando vivían en los campamentos de los cuales quedan dicen que cuatro de cuarenta y tantos que fueron o sea ya casi nadie vive en campamento cuando vivían en campamentos podríamos decir que casi eran fuerza de trabajo esclava porque estaban concentrados encerrados ellos mismos cuentan que no podían salir porque no los tenían en los lugares en los poblados de la gente del valle sino en el cerro cerca de los campos y ellos no entendían ni dónde estamos ni para dónde queda el pueblo ni nada entonces si era una situación yo creo que casi de esclavitud pero cuando ellos disputan el territorio y constituyen crean las colonias populares hay un proceso de liberación entre comillas de la fuerza de trabajo se liberan en el sentido que dice Marx se liberan para poder vender su fuerza de trabajo al mejor postor y no quedar atrapados en un campo o en otro en un campamento o en otro entonces esta liberación no quiere decir mayor justicia laboral pero ellos sienten que por fin pueden elegir a un patrón irse con este o con aquel valorando que este paga más o aquel deja salir más temprano y yo tengo un niño más chico o sea hay cosas que valoran y que les permiten bueno pero que significan nuevas formas de explotación con respecto a las anteriores cuando la comunidad rural e indígena tenía un papel para la reproducción de esa fuerza de trabajo hoy ya no pero hay nuevas formas de reproducción muy explotadoras y muy mala onda quizás si podríamos decir que es como una nueva esclavitud pero no en el sentido que se decía ni en el sentido que tú estás comentando de que ya a lo mejor hay algo así como lotes de personas que se venden completos en San Quintín no pero a lo mejor en otros lugares sí este bueno yo entiendo que hay en las empresas agroexportadoras hay cierta vigilancia entre comillas de que haya baños de que haya comedores de que haya mínimo respeto a los mínimos pero mínimos humanos pero que cuando las agroempresas son para mercado interno ¿por qué las agroexportadoras sí? porque a través de leyes comerciales de telecán de no sé qué se ven obligados a respetar ciertas cosas ¿sí? pero cuando es para mercado interno no porque ahí no rigen las mismas reglas no hay esa vigilancia no hay esas restricciones y entiendo por otros casos que conozco como en San Luis Potosí que sí se llega a dar el hecho de que llegan los reclutadores con sus camiones llenos y ahora sí que el lote de jornaleros que traemos a ver a quién se lo vendo ¿sí? bueno pero yo creo que hay que es un mundo y que hay muchas variantes que habría que ver cómo está operando en uno y en otro lugar sobre lo que preguntaba ¿cómo? sí no me tocó pero hemos visto noticias de que desaparecieron algunos sí sobre la discusión que hubo en el grupito para ver qué vamos a preguntar a quién vamos a entrevistar por qué vamos a elegir esto pues es un poco larga pero es que es un poco larga Gerdi teníamos mucho tiempo en aquel momento lo único que quisiera comentar sobre ese punto es que habíamos acordado los enfoques género generación clase y etnia y pues esclarecimos más o menos qué se entendía por cada cosa ellas yo les digo estaban familiarizadas con género con etnia y no con clase pero pero allí precisamos un poco más que no sólo se trataba de ver el concepto género la construcción social que es el rollo que ellas manejan sino que un enfoque de género implicaba ver si las diferencias sexuales entre mujeres y hombres estaban significando desigualdades si las diferencias de edad en el enfoque generacional significaban desigualdades también para jóvenes para adultos o para adultos mayores si las diferencias de pertenencia étnica estaban significando desigualdades y no crean que podíamos pasar mucho más allá de estas explicaciones que les digo porque era muy rápido el tema de los talleres y porque ellas no se iban a formar como académicas de no sé qué sino querían una cosa práctica que el enfoque les sirviera para algo entonces bueno pero después llegó el tema de a quién vamos a entrevistar y entonces pues ahí a ver ustedes dijeron que un enfoque de género vamos a entrevistar solo a mujeres o a mujeres y hombres ustedes son mujeres en defensa de la mujer entonces qué onda y hubo una discusión y entonces concluyeron ellas que sí que a mujeres y hombres porque decían es que los hombres también están pasando muy mal pero dijeron el pero pero casi en todos los estudios los entrevistados la perspectiva la visión que aparece es la visión de los sobre y de los hombres jornaleros entonces queremos entrevistar a más mujeres que hombres y quedó una proporción de 70-30 era la propuesta algo así luego quieren generacional jóvenes adultos adultas y adultos mayores cómo le hacemos todos por igual 30-30-30 y entonces ya pero entonces los enfoques nos iban indicando a quienes íbamos a entrevistar igualmente ocurrió con lo étnico a ver aquí hay pura población indígena o hay indígenas y no indígenas esa fue otra gran discusión porque pues creo que la mayoría son indígenas pero resulta que las y los hijos de los migrantes indígenas que llegaron hace en los años 80 ellas mismas dicen hoy les preguntamos ¿eres indígena? y dicen no mis papás sí yo nací en San Quintín ya no entonces quiénes sí quiénes no sí pero se trataba de que cuando menos hubiera quienes no se identificaban como indígenas porque también había esa población entonces cada uno de estos conceptos llevó a una discusión sobre a quiénes entrevistar y luego la discusión tenía que ver con el análisis pero ya no ya eso está muy largo ya sí fue rica ya estábamos acá sobre el tipo de materiales híjole yo creo que hay muchísimos incluso de este mismo libro pero yo les proponía a ellas que tomáramos algunos apartados y los convirtiéramos en pequeños folletitos donde se citaran testimonios del tema los derechos que tienen que ver con eso y este ya no me acuerdo qué pero el tiempo vuela y y cada cosita de esas implica trabajo y pues y bueno y me queda muy lejos entonces que sí que no que quién sabe bueno este sigue sin hacerse otra cosa que si había de Chiapas había entre los entrevistados una persona de Chiapas ya no me acuerdo si era hombre o mujer pero curiosamente fue una persona que nació en Chiapas porque sus padres eran jornaleros y vinieron a Chiapas a jornalear entonces esa persona nació en Chiapas pero se considera mixteca y este no no conocí a otras personas lo cual indica que aquí también hay un asunto de jornaleros que no sé aquí no sé si aquí lo han trabajado o quiénes no conozco pero bueno este lo de la comunidad que preguntó Berta este bueno yo creo que ahí la población de San Quintín ha encontrado en distintos momentos ha construido temas comunes problemas comunes y luchas comunes pero lo común se construye y se deconstruye se hace y se deshace no es que ya logramos hacer comunidad y ya luego yo creo que queda como latente y se reactiva ante otro problema por ejemplo salir de los campamentos y crear colonias populares significó una lucha de todos fueran del grupo o étnico de la religión del estado que fuera era una lucha de todos todos querían tener una casa familiar y salirse de los campamentos entonces eso era una cosa común que los motivó pero consiguieron tener colonias populares y ahora sigue no tenemos agua no tenemos luz toda la lucha urbano popular yo creo que ha sido muy importante la lucha laboral ha sido otro elemento común y luego hay otras cosas que no son tan comunes pero que unifican como las fiestas patronales de San Marcos porque los que vienen de San Marcos viven allí en ese barrio y vienen los de otros pueblos y es un fiestero por allá también o sea viven para el surco pero ya saben que ajá sí a la mexicana sin fiesta no sabemos vivir bueno yo creo que escribir no es imposible este pero requiere tiempo y yo creo que hay muchas estrategias alguien mencionó las estrategias estas de los textos autobiográficos pues sí pero aquí no eran por ejemplo entonces yo creo que sí se puede pero necesitamos pues tiempos tiempos y objetivos ¿qué pasó con este libro? bueno ellas organizaron una presentación en San Quintín y la el público asistente fue jornalero fueron jornaleras y jornaleros y algunos representantes de instituciones públicas incluso a esa presentación fue un representante del gobernador que se tiró un rollo tremendo diciendo yo soy hijo de no de jornaleros dijo de migrantes y vean se puede llegar a donde se quiera y a mí el salario me rinde o sea híjole ahí sí que una jornalera le dijo ah usted queremos que venga y que trabaje y a ver a cuánto le rinden 150 pesos o sea es que era impresionante lo que fue decir ese pero bueno creo que ellas tomaron en sus manos el libro también se presentó en Ensenada en coordinación de ellas con un equipo de la UABC luego me entero de que hay algunos jornaleros que traen el libro bajo el brazo todo el día todo el tiempo es así como y que le echan su mirada a un cacho o al otro es largo y a mí hasta pena me da pero bueno otra anécdota es que en CDI un funcionario le dijo a una de las autoras a Esther le dijo oye quiero preguntarte algo así muy en corto pero dime la verdad y ella le dijo ay pues dime qué pasa oye de veras hicieron ustedes estas entrevistas de veras existen estas personas o sea la gente que vive allá no da crédito aún siendo de la CDI del tipo de cosas que están registradas en esas entrevistas entonces yo yo creo que bueno ahora también el otro asunto sobre el libro es que pues yo creo que los libros tienen vida propia si tienen sus propias salas el libro fue hecho allá pero ahorita estamos aquí discutiendo de este libro en el otro extremo del país y yo creo que puede llegar a muchos espacios y tener distintos usos a lo mejor en el espacio académico tiene un uso en San Quintín otro en Chiapas otro no sé yo tendría la ilusión y la esperanza de que sirva de que de que mueva conciencias de que genere nuevas ideas inspiraciones lo que sea de que no sea un trabajo este que caiga allí nomás en el vacío ¿verdad? este lo que me preguntaba Adriana que si puse mi experiencia y ay pues yo yo me puse en juego totalmente en este proceso y suena raro porque en realidad este no compartí mi vida con ellas pero como estábamos cinco días cuatro días todo el día juntas pues también compartíamos otras cosas que no están en el libro comíamos juntas este o sea había descansitos pero no había tanta oportunidad de ese intercambio más de bueno yo a ellas a cada una le hice una entrevista entonces yo tengo otro material que no está en el libro y en esa relación más cercana pues tengo una relación muy cercana con cada una pero yo nunca he podido ir a contar quién soy yo ni no sé qué más que lo mínimo ¿no? pero cuando digo me puse toda es decir yo volqué todo lo que podía dar en esta experiencia y considero que lo que podía aportar era en parte esta visión epistemológica que yo también les pude haber dicho bueno pues vamos a hacer un rollo sobre trabajo y derechos que es lo que pero yo las entrevisto pero yo me voy pero sí y no fue eso lo que dice entonces llevé una propuesta epistemológica metodológica traté de cuidar que esto que me preguntó Gerti funcionara de que si adoptamos un concepto un enfoque eso no sea simplemente citar a no sé quién que creo que ni citamos a nadie si no era que estamos entendiendo por esto sino que esto tenga trascendencia que no sea un rollo hay un concepto perdido sino que sea un filtro que nos estamos poniendo en los lentes para mirar y que sí lo adopten o que sí lo perciban ellas ya tenían sus filtros ¿sí? la escucha no pensar que yo voy a llevar no sé qué sino que ellas saben ellas quieren decir algo ellas pueden analizar creer realmente no sólo ir a a ver si pueden sino creer saber que pueden hacerlo y pues escribir entonces yo siento que puse todo lo que pude no claro así es claro pues sí ellas ya eran ellas eran un grupo y como dije tenían una trayectoria y seguramente con grupos no constituidos no es tan fácil es otro tema el problema el reto ¿no? bueno dos cositas nada más una que no dije hace rato es que para ti y para tus hijos entonces casi todo mundo hablaba de sus hijos y casi no casi todas las personas entrevistadas sobre este punto dijeron no que ellos estudien que no vayan a ser jornaleros con unas historias muy conmovedoras de cómo motivarlos porque ya ven que uno es flojo luego uno no quiere estudiar aunque esté en la escuela ¿no? o sea no se da cuenta de que la escuela puede ser un espacio muy rico y bueno entonces pues claro claro que tenían unos niños que no querían estudiar que salían mal o vayan ustedes a saber porque a ese tema no me metí si las escuelas bilingües y no sé cómo pero me acuerdo de un señor que dice yo quiero llevar a mi hija al trabajo está muy chiquita no la puedo llevar en este momento porque es demasiado chica voy a esperar a que crezca tantito para llevarla con un día que vaya tiene dice para saber lo que es la escuela lo cual significa pues que es el surco ¿verdad? él sabe perfectamente entonces yo creo que este bueno que nos indica mucho de lo que están viviendo estas personas allá y el último punto que quería tocar también desde hace rato y se me olvidó es que en esta construcción de algo colectivo yo con ellas bueno yo no sentí esa dificultad que te ocurrió quizá porque no sé no sé por qué pero no la sentí este pero lo que lo que sí creo es que se construyó aunque sea de manera transitoria y parcial un proceso de identificación entre quienes compartimos el proceso entonces parece así como que sus identidades mis identidades yo creo que no que ese fue un bueno claro que cada quien tiene sus identidades pero que ese espacio de 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 compartencia como dicen los comunalistas fue un espacio de construcción identitaria también de identificación y yo digo si es un espacio de identificación fue la construcción también de un nosotras de un nosotras muy frágil de un nosotras transitorio de un nosotras parcial pero de un nosotras muy potente para poder realizar algo colectivo y yo creo que eso también tiene que ver con la investigación en colaboración y que si no se logra eso a lo mejor algo se está trabando ¿no? este pero tampoco quiero echar las campanas al vuelo porque yo creo que eso tiene límites ni ellas ni nosotras perdón ni ellas ni yo ni Juan que también compartió todo este proceso este agotamos nuestra identidad nuestro proyecto nuestra mirada en este libro o en esto que compartimos eso sí ahora sí que es como un espacio de intersección donde tenemos otras cosas otros mundos de cada quien ¿sí? donde tenemos otras identificaciones otros espacios yo estoy aquí ahora compartiendo con ustedes ellas no tienen este espacio ¿sí? entonces sí creo que bueno que es un tema de reflexión nada más tenemos 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 en la venta libros pues traje algunos y están muy bajos ¿preguntas? pues están ajá están a 110 pesos precios de alumno si si quieres hablar alto hay un último comentario de la compañía ajá sobre la situación de la intervención sobre que algunos con alegría en el libro bajo el brazo ustedes han tenido oportunidades de ver que el reto el libro a los paneleros para los niños para los estudiantes y a los estudiantes Gracias. 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 Para la participación y también a Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias a ustedes, a ustedes… Ah, ¿los libros otra vez a cuánto? ¿Tenemos precio? 110 pesos. 110 pesos. Llévelo, 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 llévelo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.